Pues gente, nosotros hemos cumplido, hemos cumplido como equipo y aquí estamos a esta hora de la mañana, donde Neto, donde el hermano de Etilín. Está la cama, vean la cueva. Aquí estamos todos, vean, hay hasta Don Mario, Brian, Ruth, Luis, mi esposa, Yuli, Reina, hasta Gustavo viene. No, tenía libre, entonces nosotros aquí estamos y hemos cumplido y él no se encuentra, pues ahí no sé cómo vamos a hacerle, pues según digan los patrones por ahí, pues porque yo había quedado con él, que para ahora en la mañana y él no se encuentra. Así es que nosotros por aquí estamos. Y ya está buena, sí. ¿Una pintadita aquí? No, una, una. A ver ahí, pero nosotros aquí andamos y no ha venido gente, así es que nos vamos porque tenemos que seguir con nuestro día y ya le estamos llamando y suena apagado y pues, ahí pues ya no, ya no es nuestra culpa. Ahí veníamos todos ya en el pico, ahí veníamos todos ya en el pico, con herramientas y todo. Y que todo anda hueliendo este Brian. Aquí estamos pues gente, nos vamos a ir retirando porque ya tenemos 45 minutos de estar aquí, no, media hora. Y no, y no, y no lo vemos, no sé si vamos a ir a dar una vuelta aquí a la colonia donde él vive, tal vez anda haciendo un mandado como él. A eso se dedica también a hacerle mandado a los vecinos, tal vez anda por ahí. si anda por ahí pues ahí nos van a ver en un en vivo dentro de una hora por lo menos de aquí a una hora vamos a empezar un en vivo hoy hoy